Sí, claro, ganaste el final de regreso. Bueno, estaba la genialidad, aunque tengas que ser bien. ¿En serio? ¿Quién lo dijo? Lo dijo Philman. Ah, Philman lo dijo. Philman. No, pero no está clara. Vamos a pasar a analizar el tablero, la idea es Jorge. Sí. ¿Cómo es? Dama por D4. Fíjense que la dama, desde aquí, domina la mayor tablero. 27 puede llegar. 27. Pero aquí no llega. Siempre la dama tiene que ir al centro del tablero, según la teoría de la judía. Javi, dale con la comida. Javi Martínez.